La Semana Náutica cumple este año su vigésima edición y a lo largo de estos años ha evolucionado de la competición más pura al deporte combinado con numerosas actividades de carácter social. Hoy han comenzado en el puerto deportivo esas iniciativas abiertas a toda la ciudadanía de manera gratuita que transcurren paralelas a la regata Ciudad de Melilla y que también se prolongan hasta el domingo. Antonio Miranda, como presidente del comité organizador, ha podido comprobar esta mañana el buen funcionamiento de estas propuestas que congregan a numerosas personas a lo largo de la Semana Náutica. En ACCIONA, Vela para Todos, se trabaja durante los 5 días con unas 60 personas con discapacidad. Por los talleres infantiles de actividades náuticas y salvamento acuático pasan a diario unos 30 menores, más los que se suman, por ejemplo, al taller de cartografía o al simulador de submarinos. Y se estima que al final de la Semana Náutica unas 2.500 personas habrán subido al barco Golondrina. Números más que evidentes para que el consejero de Deportes reitere que Semana Náutica es más que competición. La Semana Náutica no es solamente eso, sino que el programa de Melilla Náutica, un mar sin barrera, implica muchísimas cosas que ya he explicado más de una vez los medios de comunicación y una de las cosas es el tema social. Hemos estado en el tema del buque Golondrina, que como sabéis va a dar 6 viajes diarios, una capacidad para 90 personas en cada viaje, pues un tema también de un ofrecimiento de forma gratuita al ciudadano de Melilla que pueda participar y si las condiciones meteorológicas lo permiten, ver la salida de la regata que se va a producir el viernes desde ese buque Golondrina. También hablamos de los talleres infantiles y también, como he visto anteriormente, del tema de vela adaptada. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la Semana Náutica tiene el carácter evidentemente social, un carácter de difusión total. Una de las actividades más agradecidas es Acciona Vela para Todos, como relata el presidente de la Federación Melillense de Vela. Hoy, por ejemplo, han disfrutado de esta iniciativa 26 beneficiarios del Centro Gamet Morón, que han tenido su bautizo en un velero o han paseado en una lancha neumática. El objetivo es que conozcan la vela y quieran practicarla todo el año. Nosotros hacemos tres campañas al año para asociaciones con personas discapacitadas. Estamos encantados con ello, aparte de que en cualquier momento que nos pidan ayuda, ayudamos. Hacemos un bautizo de vela en un raquero, como lo veis allí. También los sacamos a pasear en las neumáticas. Tenemos, si podemos, los sacamos y el tiempo acompaña en alguna tabla, en piragua. Lo que tratamos es que disfruten tanto del mar como todo el mundo, intentando que no sea una cosa de una semana, que si conseguimos que ellos les guste, quieran trabajar todo el año, pues encantadísimos. Gracias. 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 Gracias.